Hoy es un buen día para hacer un video y también es un buen día para conseguir una magnum gratis. Así es gente, como cualquier persona que vive en el siglo XXI, hice lo más normal en nuestra actualidad posible. ¿Y qué es eso? Navegué por internet y en una de esas tantas travesías en el mundo inmenso de lo que es una red, me encontré con una promoción que se me hizo muy apetecible, muy apetitosa, muy aperitiva, no sé qué más adjetivos mencionar y pues sí, decía, gana una magnum gratis. ¡Ojo! Esto no quiero que suene como un comercial de magnum porque no lo es, sino más bien les voy a contar mi travesía de cómo fue que conseguí una de las paletas más costosas del mundo porque vaya que comprar una magnum puede compararse a una renta de un departamento en la Ciudad de México actualmente, ya que son las paletas más caras que existen a criterio personal. No sé qué opinen ustedes, pero sí son costosas, la verdad. Y bueno, quise meterme a investigar para que vieran cómo fue que la conseguí, pero desafortunadamente ya está vencida, expirada esta promoción que consistía en magnum, fiel al placer, el sonido del placer, que aquí ya te dice gracias por participar. Tienes hasta el 5 de julio de 2023 para redimir tu cupón. Y en este caso era, podía hacer un cupón desde cero hasta 100%, ¿no? Dependiendo de qué también lo hacías. ¿En qué consistía la dinámica? Como sabrán, y como lo expliqué al principio, conseguí el 100%, te ponían un comercial de la nueva paleta magnum, en donde una señorita gime de placer al consumir este producto y tú tenías que replicar dichos gemidos con las palabras H, M, 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 ¿ok? Tenías que usar nada más eso, te registraban el sonido y dependiendo de qué también lo hacías, no sé qué criterios usaron para la evaluación. Quizás mientras más sexy sonaba o mientras más largo y profundo, mientras menos ronco, si no te trabaras, no sé qué criterios usaron para calificar qué también lo hacías, tuve el 100% y sí, les voy a replicar lo que según yo fue el sonido que hice, pero para esto pongámonos en contexto porque estoy consciente de que mi gesto que realicé tenía ciertas tonalidades sexosas, ¿no? Entonces, lo que van a hacer ahorita es, hasta yo mismo les voy a ayudar a esto, va a ser pantalla en negro, cierren sus ojos y solo déjense llevar por el sonido que voy a hacer a continuación, el cual dice así. Ok, pueden abrir los ojos y ustedes calificarán que también hice ese gesto a criterio de Magnum, fue un 10 de 10 y me dieron el cupón del 100% y cuando me enteré de que tuve dicho descuento de su totalidad, me emocioné tanto que fui a comentarlo con mi familia y rápidamente se lo dije a mi hermana y mi madre principalmente, las cuales también lo hicieron y vaya que es una experiencia algo incómoda de presenciar cómo hacen su mmm en frente de ti y honestamente creo que lo hice mejor que ellas y se nota porque mi hermana tuvo un 89% ahí hubo fallos, fallos sin la lógica y pues bueno, este es el premio, tenías para elegir dos paletas, una moto acaba de sonar afuera, espero que no haya influido en el audio de este video, tenías para seleccionar dos, en mi caso me fui por la Moonlight, que es una paleta consistente de chocolate con leche, palomitas y caramelo, la otra era Sunlight, Moonlight, Sunlight, es como de luz de luna y luz de sol, la otra, me fui por luz de luna, la Sunlight era de cubierta de chocolate blanco y era de mango con coco, si no estoy equivocado y pues bueno, conseguimos el 100% del sabor, ahora les voy a confesar que ustedes habrán escuchado mi mmm y se preguntarán, ¿qué gesto hiciste? pues prácticamente estaba tácito, estaba inmóvil, estaba muy frío en cuanto a mi actuación visual, no a la auditiva y a continuación van a ver, literal tenía mi teléfono así y lo que hice fue esto, ok, con eso ya supieron cómo fue que conseguí ese 100% y no hay ninguna trampa, no agregué ningún audio y para que quede claro que ya eres mía, que no cabe duda que contigo me saqué la lotería a mi vida o algo así era, bueno me van a denunciar por copyright, me llegó a mi correo esta cosita de felicidades has ganado gratis y el código de barras que ya utilicé, no sé si todavía lo pueda utilizar, pero la cajera me dijo hey, ¿sabes qué? si utilizas uno que ya usaste no va a servir, ¿por qué? porque cuando fui al OXXO a redimir mi cupón, mi super oferta, la señorita se quedó asombrada de este descuentazo y dijo, oye, ¿en dónde encontraste esa promoción? porque, como es posible que, primero pagué la de mi hermana que eran 5 pesos, ¿cómo es posible que una Magnum que actualmente cuesta más que un kilo de tortillas, literalmente, quizás un kilo y un tercio de tortillas, aunque nadie pide un tercio de tortillas, un kilo y 10 pesos, ok, entonces, ¿cómo es posible que te costó un kilo y 10 pesos de tortillas una Magnum? yo le dije, bueno, ella le dijo, hey, vimos la promoción, y la señorita, oh, wow, interesante, y cuando pasé mi código de barras, porque ella también le dijo el suyo respectivamente, dijo, no, no va a funcionar, pero yo le dije, hey, este es otro cupón, y su reacción fue, ah, a ti te salió gratis, desafortunadamente ya venció esta promoción, se las iba a dejar en la descripción para que redimiera el suyo, pero apenas me metí a la página y me doy cuenta de que ya no está disponible una disculpa, pero espero les haya gustado esta travesía de cómo fue que obtuve una Magnum gratis, solo por hacer. Y antes de terminar el video, vamos a abrir esta paleta para que veamos cómo es, un pequeño unboxing de lo que es, la Magnum, entonces, véanla, una Magnum gratis, no siempre se consigue, nadie gasta esta cantidad en una paleta, ok, típico de las Magnum, que ya vienen medio fracturadas, vamos a hacer la prueba, la degustación, con su permiso, wow, es una paleta muy deliciosa, la verdad, si está rica este toquecito de las palomitas, son palomitas acrameladas, acaba de sonar un grillo en mi casa, no sé por dónde se metió, no sé si me está stalkeando, escuchan, no estoy loco, de seguro también quiero probar una Magnum Moonlight, porque los grillos suenan en la noche, y Moon es luna, y la luna, bueno, la luna se ve todo el día, pero realmente brilla en la noche, porque es la única fuente de luz, de gran luz, porque también están las estrellas provenientes del espacio, bueno, es un tema, ya me estoy desviando mucho, buena paleta, la verdad, le doy un 10 de 10, y gratis hasta las patadas, entonces, si te gustó el video, por favor, dale like, compártelo con gente que creas que le va a gustar verme haciendo... mmm... 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 Puede ser, gracias a mi sensualidad, gané esta Magnum gratis, gracias a ti, estás siendo... presente, en esta travesía que raicé, y sí, me tardé una semana en redimir mi cupón, por eso me tardé en compartir, en compartirseos, una disculpa, muchas gracias por ver este video, mmm... 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 mmm...